¡Uy! ¡Uy! Se va a caer. ¡Dale su comidita! ¡Ahí! ¡Dale la comida! En la boca. ¡Así, mira! ¡Dale su caramidita! ¡Am! 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 ¿Y la cookie? ¿Y la cookie? ¡Mira la cookie aquí en la boca! ¡Dile hi! ¡Am! 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 ¡Está comiendo la cookie! ¡Está comiendo la cookie, Wilson! ¡Mmm! ¡Dile hi! ¡Así, nice! ¡Uy! Aquí está. ¡Mira! ¡Dale la cookie! ¡Dale la cookie! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Mira, look! ¡Hi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es nice! ¡Mira! ¡Es su pachita! ¡Ahí está la pachita! ¡Mira! ¡Está tomando su pachita! ¡Dale, güey! ¡Vamos de barrio de la pachita! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es nice! ¡Hey! ¡What about here! ¿Y las cookies? ¡Dale la cookie! ¡Let's try giving them a cookie! ¡Cookie! ¡Do you want your cookie? ¡Dale la cookie! ¡Hum, hum, hum! ¡Cookie, good boy! ¡Mmm! ¡Dile hi! ¡Hi! ¡Tócalo así, 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 así! ¡I don't know! ¡Verdale así! ¡Dile!